Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué esquité con el fin de semana? Fui a un festival en Rennes y vi ocho cortometrajes. Oh, lo mismo. ¿Qué película te gustó más? Me ha gustado Lucky. Oh, yo también. Pienso que es bastante bien. Bien. ¿Puedes recordarme el comienzo de la historia, por favor? No recuerdo muy bien. Sí, la historia habla de un aguelo jugando con su perro con una pelota automática. Y de repente, después de lanzar la pelota, no regresa. Va a ver y delante de él hay un monstruo. Así que toma un palo que puede convertirse en cualquier cosa. Y con un láser consiguió matarlo y recuperar a su perro que fue comido por el monstruo. Sí, y luego en ese momento está todo el monstruo saliendo y no sabe qué hacer porque teme que lo maten. Empezó a correr hacia casa, excepto que se desliza sobre la pelota y luego no digo el resto porque las dos la conocemos. Eso es. Tengo una idea. ¿Por qué no cambiamos el título de la película para divertirnos? Sí, ¿quieres? Empezó. Podríamos llamarlo los monstruos. No, es demasiado simple. Más bien el balón y los perros. He olvidado cómo se llama el director. Se llama Julien Leconte y es francés. Todo se dice que tiene un carácter cabezota y generoso. No lo sabía. ¿Cuál es tu personaje favorito? Es el abuelo. Sí, él es el anciano barro y gordito. Sí, y tiene un casco de cristal. ¿Y qué te parece la película? Está bien porque todos los personajes son graciosos, incluso el monstruo. No esperábamos este fin, pero creo que no encaraba en el tema extraño, sino más bien en el tema divertido. Yo también pienso que está bien porque el abuelo me hizo reír, pero me parece extraño porque el abuelo tiene un casco de cristal en la cabeza, hay un monstruo de barro. Así que creo que corresponde al tema extraño. Sí, es verdad. Tengo que irme. Hablamos uno en otro. Sí, nos vemos mañana.